Vinimos para que nos den una respuesta porque ya hace tres meses que necesitamos la apertura de sexto. No nos quieren abrir el sexto, estamos yendo de lado a lado, nadie nos da respuesta. Ya estamos, bueno, en el último año somos de comunicación, la orientación comunicación. En el colegio la orientación que está abierta es early. No nos quieren abrir el sexto y nos mandan de lado a lado y nos parece injusto. Es decir, ustedes están cursando su último año, ¿están yendo a la escuela? Estamos yendo, estamos haciendo trabajos prácticos que nos dan los profesores de quinto para no perder las clases, pero estamos yendo todos los días al colegio, pero no tenemos respuesta. Es decir, ¿ustedes están volviendo a cursar quinto? Digamos que sí, es así. ¿Por qué no? ¿Hace cuántos años se cerró el sexto año de la escuela? Más o menos tres años, más o menos que los chicos, cuando llegan a sexto, ¿qué hacen? Le dicen o rindan equivalencia a la mañana, vayan a dar materias a la mañana, que es otra orientación, o se cambian de colegio. Todos los años lo mismo, hasta que llegó nuestro curso sexto y dijimos, no vamos a hacer eso, porque si empezamos por algo elegimos orientación. A nosotros el día de mañana nos sirve orientación para la carrera que queremos seguir, por eso elegimos comunicación. No nos corresponde tener que rendir materias que no nos llevamos, que son de equivalencia. Aparte horarios cumplimos, entramos a la una de la tarde y salimos cinco y veinte. No hay directivo, nadie te da una respuesta, te mandan a hacer notas de lado a lado. Si en esta semana el sexto no se abre, perdemos el año. O hacemos quinto de vuelta y nos recibimos el año que viene, o perdemos el año directamente. ¿En algún momento algún directivo, alguna autoridad, un secretario, un inspector, alguien les da una respuesta? No, siempre nos mandan de acá para allá o que nos chamullan, en el sentido que nos dicen, esperen una semanita más, el lunes ya van a tener las clases, van a tener los profesores, van a estar cursando. ¿Está aprobada en el Consejo Escolar la apertura del sexto año? Es decir, ¿el Consejo Escolar qué les dijo? El Consejo Escolar nos dijo que ellos mucho no pueden hacer, pero que teníamos su apoyo y que ellos llevaron para que nos hagan el salón, porque nosotros, el salón no estaba, todavía no teníamos ni salón nosotros, estábamos con los chicos de quinto, pero ¿qué pasaba? Obvio que eran molestos, porque eran muchos chicos y nosotros estábamos todos adelante, con el pizarrón todo y no veían. Entonces nosotros pedimos un salón, aunque sea, porque ya estaba el salón, pero no nos quería dejar que vayamos. La apertura del salón está, en el Consejo Escolar gestionaron y el salón está, ya está todo con ventilador, está todo el salón. Es más, entramos y nos damos clase entre nosotros, entramos a la una y salimos 5 y 20 y estamos sentados ahí. Respuesta del secretario no tuvimos, incluso nosotros nos acercamos al secretario para que nos hable y cuando nos acercamos nos dio una respuesta, pero si no, ni ha aparecido en el colegio. Y nos tienen de lado a lado. ¿Hay profesores designados? Es decir, no existen básicamente. No, no existe el curso en realidad. Cuando vinimos a hablar acá a la jefatura, lo que nos dijeron es que el sexto estaba pedido, que esperemos un mes, eso fue el mes pasado. Cuando se cumple el mes y venimos, nos dijeron, miren, mandamos la planilla, pero a ustedes le mandamos mal la escuela. Le mandamos escuela 36 y somos 37. Le mandamos primaria 36 y somos secundaria 37. Encima se dieron el lujo de mandar el sexto mal. Entonces por eso no está aprobado. Y ahora venimos de vuelta y no nos dan respuesta, no nos quieren abrir, no nos quieren hablar nada. ¿Cuántos chicos son los que están en esta situación? Somos 11. Hoy somos 11. Éramos 16. ¿La situación de los chicos de 15 y de 4? Éramos 16, 17 más o menos, pero se fueron cambiando porque no querían perder el año, porque nos dijeron que si no lo íbamos a perder. Pero los que quedamos ahora somos 11. Después están los chicos de quinto que vinieron también algunos para representar, porque ellos el año que viene van a tener el mismo tema, porque ya hace 3 años que no lo abren. Entonces queremos que se abra para los de cuarto y los de quinto que siguen en comunicación. ¿Qué les genera a ustedes esto como estudiantes? No, tristeza, porque queremos terminar, queremos también nervios, porque no sabemos qué va a pasar, porque como no te dan una respuesta concreta, entonces no sabes si lo vas a rendir, si te vas a llevar el año, si te vas a recibir el año que viene. Entonces más que nada es tristeza y no saber qué hacer o para dónde ir. Y necesitamos terminar si o si. Aparte no es que no queremos estudiar, estamos dispuestos, vamos y cumplimos horario igual. O sea, luchamos para que nos abran el salón, el salón está abierto. Necesitamos que manden de la plata la firma de los profesores.